este incremento de las células blancas no es lo mismo que vemos cuando una persona tiene una infección aguda pero es como que se despertaron están en atención específicamente lo ven en verde no en las células blancas y en azul de los tipos y los linfocitos que hacen los linfocitos a lo mejor escucharon de esto antes y álex lo mencionó son las células que producen los anticuerpos ayudan para encontrar a los invasores para que puedan destruir esas cosas que nos vienen a lastimar y son importantísimos el hecho de que estas células tan buenas hayan incrementado un poco sugiere que están como en alerta para la protección las moléculas de señalización que habíamos hablado anteriormente también hicimos un panel de 13 tipos de interlúquins diferentes para poder ver qué es lo que íbamos a encontrar estas son esas llamadas los mensajes las llamadas de zoom la señalización va de un lado del cuerpo para el otro y encontramos que hay varias señalizaciones específicas afectadas la gráfica que ven ahí en anaranjado y en azul miren lo que es el interlúquins 10 y el interlúquins 13 no tienen idea lo que significa no importa les cuento interlúquins 10 y interlúquins 13 son bastante interesantes y a lo mejor no significa mucho para ustedes pero les digo porque interlúquins 10 es probablemente es ese es probable que sea la molécula de señalización más importante que tenemos en el sistema es principalmente antiinflamatorio está bien y más importante que eso es como equilibra la respuesta del sistema inmunológico y eso es bueno porque nosotros queremos que la respuesta siempre sea bien equilibrada entonces ayuda para poder eliminar aquellas cosas que no necesitamos y minimiza el daño a las células buenas y positivas el interlúquins 13 es principalmente algo de pro inflamatorio y es una célula regulatoria es como el director de los bomberos que viene para poder controlar la acción entonces estas dos cosas el pro y el anti es que se equilibran y esto es excelente que era lo mejor que se podía esperar aparte de eso lo ven ahí en violeta tenemos la citoquina y los receptores que son receptores son las moléculas que salen de la superficie de la célula y están ahí están buscando esas señales son como antenas de radio si a lo mejor tienen la edad como para acordarse de cómo eran las antenas no toman las señales que están pasando las pasan a las células para que cambien la célula el hecho de que veamos un incremento en esto también es interesante porque es porque el interlúquins 2 tiene el control del paso y de la cantidad de la respuesta del sistema inmunológico entonces de esa manera sabe ok cómo es que se va a responder ahora los receptores están incrementando y yo pienso bueno es como una compañía que está incrementando la cantidad de líneas telefónicas abiertas porque bueno se van a preparar y esta es la preparación del cuerpo nosotros quedamos muy entusiasmados de ver esta serie de cosas que estaban pasando después de una dosis de las tabletas de on guard por no porque no fue una respuesta violenta violenta no era como que estuviera forzando al cuerpo a hacer las cosas no fue como una preparación una organización entonces lo que ustedes ven acá esta información estamos hablando de un primer vistazo no de algo que nunca se había hecho esto es un concepto comprobado la idea era que bueno tenemos que hacer esto con una mayor cantidad de personas como siempre en la ciencia no podemos utilizar una pequeña muestra para decir que así funciona no esta es la data o la información inicial y nos entusiasma mucho porque confirma lo que nosotros sabemos lo que hemos visto con la mezcla de la mezcla de on guard y lo que sospechábamos con respecto a la formulación y nos entusiasma muchísimo el tener data de verdad seres humanos de verdad que están comprobando lo que está pasando entonces estos resultados nos sugieren a nosotros que las células están en este estado de preparación esperando el sistema inmunológico no está quemando recursos y en lugar de que más recursos lo que está haciendo es como que está guardando comida anticipando una hambruna no preparando las bolsas de arena porque va a haber una inundación de esa manera es un esfuerzo en colaboración y estamos prontos para seguir adelante para mí esto me entusiasmo muchísimo una sola dosis aún en esta escala tan pequeña vimos un gran cambio en el cuerpo humano los esfuerzos de la coordinación de preparación del sistema inmunológico fantástico y está siendo apoyado de una manera saludable para mí todo esto fue un resultado excelente del estudio entonces qué significa esto para ustedes hablamos de muchas palabras científicas verdad entonces ideas básicas que se pueden acordar y pueden compartir número uno on guard funciona es como que obvio no necesitamos hablar una hora para hablar de eso pero bueno funciona y lo hemos visto y bueno lo hemos visto en las pruebas y ahora con la gente y eso va a continuar entusiasmándome a mí a mí me encanta porque la verdad es que me vuelvo loca con esta información pero les digo este es el primero de la primera de muchas pruebas que nos entusiasma seguir llevando a cabo en los próximos meses en los próximos días también vamos a hablar acerca de todo eso y creo que simplemente es una prueba más que podemos tener en cuenta que on guard es algo muy importante con el sistema inmunológico espero que de esta manera les entusiasma a ustedes el utilizar estas tabletas todos los días porque los resultados demuestran cosas fantásticas y esperamos poder tener más estudios acerca de todo esto queremos saber lo que pasa después de tomarlo por mucho tiempo tenemos muchas preguntas ¿verdad? pero todo eso es la ciencia la ciencia nos causa más preguntas que respuestas es excelente bueno el estudio fue en pequeña escala pero la verdad es que nos entusiasma mucho porque esto nos dirige a lo que es un esfuerzo futuro y todos los estudios clínicos que se van a hacer y nosotros queremos ofrecerles a ustedes algo con lo que pueden contar para que de esa manera lo puedan utilizar ustedes y también compartirlo con la familia me encanta la investigación y como científica necesito la investigación pero todavía es parte de mi pasión porque la otra parte como ustedes es como lo veo es como veo que esto funciona ¿verdad? lo veo en mi vida en mi familia en mi misma y es una gran bendición el poder ver la ciencia y después la aplicación que es que eleva a mi familia así que de verdad es un honor estar con todos ustedes el día de hoy hablando acerca de estos resultados compartiendo estos primeros vistazos de los estudios clínicos que estamos teniendo así que por favor continúen con nosotros compartan esto porque la verdad es que tenemos mucho más por delante muchísimas gracias gracias